Ante la difícil situación por la que hoy atraviesan los clubes deportivos de Barranca Bermeja se llevará a cabo en el puerto petrolero una campaña de ayudas para los entrenadores quienes hasta el momento pasan necesidades a consecuencia de la pandemia y no son muchas las ayudas que han recibido. Estamos invitando a todos los padres de familia, a todos los particulares a quienes han conocido la trayectoria de nuestra institución, a los exjugadores para que se vinculen a esta noble causa, la donatón voluntaria en favor de los profesores ante los problemas que estamos suscitando que es conocido por todo el mundo como es la pandemia que se vive. Estamos solicitando su colaboración, es una colaboración que verdaderamente va a beneficiar a todos nuestros entrenadores. Hoy piden la colaboración de la comunidad barranqueña para aportar un poco de lo que tienen para estas personas que han logrado en ocasiones llevar en alto el nombre Barranca Bermeja en los diferentes torneos deportivos que se realizan a nivel regional, departamental y nacional ayudando a formar jóvenes de bien y los futuros deportistas de esta tierra. A todos los que verdaderamente han puesto el pecho a la brisa y ante las pocas ayudas recibidas nos vemos precisados a hacer esto, agradeciéndole de todo corazón que mi Dios le siga bendiciendo, le siga protegiendo y esperando de todo corazón que se vinculen las personas que nos quieran ayudar. Esto lo hacemos de corazón. Muchísimas gracias. La campaña denominada donatón se estará realizando en los próximos días donde espera la colaboración de la comunidad.